¿A vos te parece que sea para tanto para renunciar? Ahora vos decime si la dejamos plantada. ¿A Pampito le estás hablando? Porque acá me parece que está tomando esto. Ella me hubiese dicho, Romy, no quiero bailar porque me cuesta, no puedo. ¿Me entendés? Porque yo también tengo un montón de cosas. Y más allá nadie la dejó plantada. Pero no tiene nada que ver, Romina. Ella baila con mi bailarín. Entonces, yo nunca falté un ensayo. Le pueden preguntar a las cosas del Sport Club. Llego siempre temprano antes porque entreno antes. Me sentí mal. Y te juro que cuando estaba en la cama dije, justo me pasa esto con Janina. Y dije, no creo que sea capaz de hacer alguna maldad. ¿Y por qué no se lo dijiste? No me parecía. Y segundo, vos decime si uno es irresponsable. Primero que yo no me creo más que nadie porque si no hubiese pasado por mi coach. Yo a todo esto le aviso a mi coach. ¿Por qué? Porque mi coach trae al profe, que es Emma, a otra chica más que viene con Emma, que es la esposa. Y cuando hacemos la coreo, la hacemos la coreo. Janina no la hace conmigo, la hace con mi bailarín. Y me parecía que más allá que ella diga, esto es tu responsabilidad. Si yo acepto bailar con él, en este caso Guido, es el famoso, se quiere bailar conmigo. Más allá que Guido no vaya, soy irresponsable a mi laburo. Y voy igual porque sé que también a ella le costaba un montón. Entonces, me parece que me quieren dejar a mí como la irresponsable, la irrespetuosa. Y yo no soy ninguna irresponsable, ninguna irrespetuosa. Y tampoco voy a decir cosas. Romy, pongamos un punto. No voy a decir más nada acá. Pongamos un punto. Yo te entiendo a vos. Porque esto siempre llegaba, siempre llegó horario. Siempre llegué. Y las veces que por ahí ella llegaba tarde. Nadie tampoco le decía nada. ¿Me entendés? Entonces, no me parece que sea todo este quilombo, por un malestar mío, cuando ella pudo ensayar, y no se iba a perder un acorio, porque a ella le cuesta un montón a lo que voy. No se iba a perder un día, porque yo no veo. Romina, perdón. Lo que queda expuesto acá me parece que era, quizás si vos le hubieras mandado un mensaje diciendo, contándole esta situación, la verdad, es la primera vez que me pasa, que me siento mal, quizás las cosas hubieran sido diferentes, hubiera cambiado todo. ¿No crees que eso hubiera sido así? ¿O sentí que algo pasaba allá? Me parece que... ¿Sabés en qué me confié, Flor? Me confié que mi coach dijo, Romy se baila igual. Entonces, yo me confié en eso, no pensé que se iba a enojar porque la estrellotista no baila contigo, en el sentido del acorio. Porque Romy, me parece que está mal direccionado el enojo, siento acá. Porque me parece que ustedes dos, obviamente, se pueden enojar y pueden tener un enfrentamiento. Janina, te renunció, está perfecto. Pero acá, de alguna manera, la que se equivoca, y perdón, y porque yo también estoy en el bailando, y sé cómo es el equipo, es la coach en no avisarle. Porque la coach se entera a las 7 de la mañana, mi coach le tiene que avisar, porque tal vez yo me siento mal, vos tenías fiebre, y decís, bueno, se lo paso a ella, y se lo están entendiéndole enojo de Janina. El enojo de Janina tiene que ver con un gesto de Romina. Y que ayer, en lugar de... Y vos, obvio que se va a calentar conmigo, no se va a calentar conmigo. Y que ayer, en lugar de pedirle disculpas a Romina... Yo le digo a mi coach, le digo a mi camica, yo me siento mal, no creo que vaya a ensayar, si vuelve a ir un poquito más tarde, porque en realidad a ella también le convenía que, supuestamente, lo que está diciendo que vaya más tarde... ¿Por qué no le llamaron a Janina para decirte nada? Yo quería saber qué opinaba mi coach. Mi coach dijo, se ensaya igual. Entonces, para qué iba a decir una cosa que se llama Janina... Ahí el punto. Pará, Romil, pará, pará. Tu coach le tenía que haber explicado que vos no ibas porque te sentías mal y que ibas a ensayar con Iñaki. Porque ahí me parece que está el teléfono descompuesto. Yo entiendo que Janina se puede ofender y está en todo su derecho a querer renunciar. Pero me parece que hay mala comunicación, entonces. Y vos quedás en el medio... Pero se enojó, se enojó porque yo no estaba. Pero ves, Romina, acá volvés a quedar mal vos, Romina. Ves que por acá se queda mal. Pero Romina, acá volvés a quedar mal vos porque vos sos la cabeza. En lugar de asumir la responsabilidad... Pero no es la responsabilidad de ella. Pero no es la protagonista, Guido. Ella como cabeza tiene que decir... Fue culpa mía. Qué malos compañeros que son, entonces. ¿Por qué es mal compañero? A ver, Laura. ¿Por qué es mal compañero? No hay problema de culpa. Hay una realidad de quién es el tiempo. Aguárdame, Guido. Aguárdame, Guido. Son la cabeza. ¿Cómo estás en el momento? Aguárdame un segundo, Guido. No estoy entendiendo, Guido. ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el tiempo? Tiene que ser también responsable. Y si yo no vengo, más allá... Porque yo no vengo... No porque no quiero. Porque yo no me quiero perder ningún acordeo. Ahora en este momento... Sí, yo entiendo. Pero tu coach yo no le avisó. Que tampoco me gusta perderlo. Aguárdame un segundo, Romina. Porque tu coach no avisó. Yo puedo entender... Podemos entender todo. Y tampoco para que renuncie. Me parece muchísimo. No quería bailar, que lo diga. Y bueno, me parece que estaba esperando por ahí. Lo que está diciendo. Pero no me parecía para que renuncie porque a nadie le faltó respeto. Romy, pará, no te enojes. Yo no recibí tu mensaje mío. Tengo la sensación que hay algo más acá. Que porque yo no venía te ibas a enojar. Romy... Vos sabés que nos ensalzamos juntas. Que tu ensalzo no depende de mí. Pará, ¿cómo estaba saliendo el ensalzo? ¿Cómo estaba saliendo? Escuchá, Romy, pará, déjame que le diga esto. Porque si no, se te ve muy enojada hoy, Romy. Vos ayer yo lo que sentí... Te digo lo que se veía afuera como espectadora. Un poquito la ninguñaste cuando Marcelo te pregunta cómo la eligieron. ¿Te dijo? Ah, lo dijo un peluquero, no sé qué. Yo, Karina... Eso no es ninguñar. Me preguntaron quién fue eso. A ver, para el día que habían tenido... No es ninguñar. Podrías haber mentido y decir... Ay, con todas las cosas que dijeron de mí. Ay, eso es ninguñar. Me encanta, Janina. La elegí yo. Ahora recién estás diciendo, bueno, como no le sale bien, al final si no quería bailar, no hubiese aceptado. Pero me parece que vos querés acomodarlo. Te cuesta reconocer, como decía recién Pampito, y te lo digo bien, que por ahí... Bueno, le voy a dar la razón a todos. Chicos, tienen la razón. No, siempre no tenemos razón. Pero por ahí en algo te equivocaste. ¿Por qué estás tan enojada? Siempre me quieren dejar como este papel. Claro, estás enojada por algo. ¿Por qué estás tan enojada? No se entiende tu enojo. ¿Cómo me enojo? Obvio que, ¿cómo no se va a entender? Siempre me quieren dejar como la mala. Siempre no. Me quieren dejar como la irresponsable. Como la mala, la mala, la madre. No, acá me parece que vos no estás quedando mala. Yo ya me cansé de eso. Entonces, yo no le falté respeto a nadie. Ella ensayó igual. Yo le avisé a mi coach, porque yo no paso sobre mi coach. Mi coach es la que decide que se ensayó a nosotros. Bueno, la coach pasó. Mi coach dijo que se ensayó igual. Ahora, querían tenerme acá con una manta, con fiebre. ¿Tiene ensayar mirando la coreo cómo ensayaban? Bueno, lo tendría que haber hecho así para que... Pero el problema acá fue de comunicación, fue de la coach. Vos, vos, te sentiste mal. Lo que dice Janina es, pero fuiste a un programa de televisión. Te sentías mal, pero fuiste a un programa. ¿Pasó eso? Sí, no bailé, no ensayé. Por eso te digo, yo podía venir acá a sentarme con una manta a mirarnos. Podía hacer eso. ¿De qué sirve? Yo me quedé en mi cama, en mi casa, porque después, editándotele lo expliqué. Falté la semana pasada, falté la otra semana por el bailando, porque justo, y dije, voy igual y tengo que estar sentada, no tengo que ensayar. Y mismo, cuando fui al bailando, me quedé ahí, porque el típico, viste, que dicen todo, hay la fiebre de los famosos. Listo, me quedo ahí, fíjense que tengo fiebre de última. Si me siento mal, no bailo, pero me quedo ahí esperando. No puedo quedarme sentada en un lugar esperando, pero no en ese momento. ¿Se entendió? Romina, Romina, una cosa.